El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció una reducción del 25% en cargos políticos, el congelamiento salarial de los funcionarios y la prohibición de contratar a familiares de ministros en el Estado. En un evento en el que estuvo acompañado por su gabinete, Macri precisó los alcances del ajuste en la estructura del poder ejecutivo, mismo que forma parte de un plan integral de ajuste. Explicó que van a reducir uno de cada cuatro cargos políticos, lo que implica alrededor de mil puestos y un ahorro de casi 100 millones de dólares en salarios. La primera, vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. Con respecto a la última decisión, Macri señaló que es una medida que mejorará la institucionalidad y convocó a los gobiernos provinciales y municipales a eliminar también la posibilidad de contratos de familiares de funcionarios de primer nivel. Espero que este ejemplo sea seguido por todos en la política argentina. Por todos en la política argentina. Invito a las administraciones públicas de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares. Tenemos que seguir mejorando la institucionalidad, mejorando la integridad y la transparencia en la política. Por otra parte, el ajuste presentado por el presidente para achicar y modernizar al Estado controlará el presentismo, medirá la productividad, capacitará de manera integral y reasignará tareas a los trabajadores que cuentan con contratos permanentes. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.